Ser presidente de la Corte Suprema, hoy se trató el tema en el Acuerdo de Ministros y deja de ser presidente de la Corte Suprema. Todavía la resolución, la acordada, es una acordada de la Corte, todavía no está firmada. Todo indica que el nuevo presidente de la Corte va a ser Elena Hayton. Bifuentes dicen que es Elena Hayton, pero como todavía no está firmado, también existía la posibilidad de que el nuevo presidente de la Corte fuera Rosencrantz. Dentro de la Corte, ya desde hace, te digo, bastantes meses, hay mucho desacuerdo sobre quién tiene que presidir la Corte. Bueno, ahí lo estamos viendo, a Rosencrantz, que fue uno de los últimos en ingresar, junto a Rossati, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un perfil tal vez, digamos, más activo para los tiempos que se vienen, lo que no quita que Hayton es una jueza súper respetada y que ella, además, hacía tiempo que quería ser presidenta de la Corte, por lo menos antes de dar un paso al costado, ¿no, Adrián? Sí, efectivamente. A ver, Lorenzetti es presidente de la Corte hasta ahora, desde hace 11 años. Claro. Llegó al gobierno con Néstor Kirchner, tuvo enfrentamientos también con el gobierno anterior, con este gobierno. Pero dentro de la Corte, entre los propios ministros, había desacuerdo sobre quién tenía que seguir presidiendo la Corte en esta nueva etapa. Claro. No se votaban entre sí, había mucho desacuerdo entre ellos. El periodo de Lorenzetti iba a vencer en diciembre, porque tenía tres años de periodo. Pero, bueno, se ve que desanticiparon los tiempos. Lorenzetti deja de ser presidente. La acordada todavía no está firmada. No. Me confirman de la Corte esta información, que Lorenzetti deja de ser presidente. La duda era sí. El nuevo presidente es, a partir de hoy, Elena Hayton o Rosencrantz. Sí, a partir de hoy, no a partir de diciembre. Algunos dentro de la Corte me estaban diciendo a partir de hoy. Porque, a ver, ayudame un poco a hacer memoria, Adrián. Son dos perfiles... Sí, son dos perfiles distintos. Pero a lo que voy es, ya sabíamos nosotros que Lorenzetti iba a dejar la presidencia de la Corte Suprema. ¿Esto tiene alguna vinculación con las duras críticas de Lisa Carrió hacia su figura y cómo de alguna manera la figura también se ha desprestigiado de Lorenzetti como presidente de la Corte en los últimos meses? Tiene que ver, en parte, con las críticas de Lisa Carrió, pero, en realidad, el gobierno... Por un lado, el gobierno lo ataca a Lisa Carrió, desde el gobierno, del otro costado, el gobierno nunca le puso el frente a Ricardo Lorenzetti. Tiene que ver también mucho con la interna de ellos. A ver... ¡Claro!